¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una percha de Mickey y Minnie Mouse, que es súper fácil y va a quedar chulísima. Los materiales que vamos a utilizar son madera, una plantilla que yo me la he descargado de internet, vosotros podéis escoger la que más os guste, cola para pegar la madera, un serrucho para cortarla y pintura para pintar. Yo en este caso lo voy a forrar de goma eva, así es mucho más fácil y es recortar y pegar. Y también voy a utilizar silicona. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es calcar la plantilla en la madera. Una vez que esté calcada, lo que vamos a hacer es recortarla. Con una sierra para madera. Y una vez que ya la tengamos recortada, lo que vamos a hacer es ponerle lo de la percha. Mirad. Y una vez que ya la tengáis así, lo que vamos a hacer es recortar las piezas y si lo queréis pintar, pues lo recortamos, lo marcamos y lo vamos pintando, poquito a poco, cada cosa de su color. Yo en este caso, como os he comentado, lo voy a hacer de goma eva y para hacerlo de goma eva vamos a hacer lo mismo. Voy a recortar lo que es la cabecita y la voy a hacer en color negro, lo que es la carita y lo hago en color carne. Los ojos en blanco, lo de aquí negro, la nariz negra, luego en babero en blanquito, lo que es el pijama en azulito, el de mini en rosa y así voy a ir recortando todas las piezas y las voy a pasar a goma eva. Así que voy a hacerlo y ahora vuelvo. Pues mirad, ya le he hecho todas las piezas, aquí arriba también le he hecho para tapar esto, ¿vale? Y como veis queda bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es pegarlas. Como veis aquí abajo, en los piececitos, donde va el hueco, le he hecho el agujerito de la percha para que entre y también le he marcado con un palillo las marcas, ¿vale? Que esto si queréis se lo podéis repasar con un bolígrafo negro finito o un rotulador, igual que en la cara. Y aquí en el lazo, pues le podéis poner puntitos blancos o bien se lo hacéis con goma eva, chiquitito, o bien con un palillo y con un pinta uñas y lo vais marcando. Y también queda bastante bien. Pues nada, lo que voy a hacer ahora es pegar todas las piezas y ya lo enseño el terminado. Pues ya lo he terminado, mirad. Como veis le he hecho los puntitos, como os he comentado, y le he señalado las pestañas, la boquita, la nariz y el trajecito. Como habéis visto es súper mono y es muy fácil de hacer. La podéis hacer del personaje que más os guste. Pues nada, si os ha gustado mi idea no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye.